y bueno en el vídeo anterior vimos cómo tratar un ecualizador por lo tanto vimos cómo afectar o modificar el espectro de frecuencias dentro de un canal que en este caso era la voz vamos a dejar eso por ahí por aparte y vamos a proceder a este siguiente paso en vez de modificar el espectro de frecuencias ahora lo que necesitamos es modificar el rango dinámico qué es el rango dinámico al nosotros hacer música y al escuchar música nosotros notamos que las canciones tienen partes más bajitas de volumen y tienen otras partes más intensas de volumen eso está bien la música es así si nosotros escucháramos una canción que es completamente plana en volumen va a ser un poco cansado para quien escuche esto ahora explicado esto en una aplicación para podcast también hay veces en las que nosotros estamos hablando así y de repente dinámico ahora hay otras partes en las que podemos quizás gritar un poco más etcétera verdad incluso hay partes en las que yo podría dar un aplauso eso va a crear un pico en la señal va a crear un pico en la onda de audio nosotros entonces lo que vamos a hacer es controlar estos picos de audio a la vez que también vamos a controlar las partes más bajas para crear una unidad en el volumen de la canción o del podcast que estemos haciendo para qué vamos a hacer esto qué pasa si yo por ejemplo empiezo a hablar muy bajo en una grabación y de repente un meto un aplauso meto algo de más un sonido demasiado fuerte la persona que esté escuchando eso en la parte baja probablemente va a tener que subirle el volumen para poder entender lo que yo esté diciendo y si esa persona le subió el volumen y yo meto un sonido demasiado brusco de repente esa persona se le va a estallar el tímpano en el peor de los casos nosotros no queremos esto nosotros queremos que quien escuche nuestros podcast que quien escuche nuestras canciones mantenga un mismo volumen y que en ese mismo volumen esa persona pueda escuchar absolutamente todo y para hacer esto nos vamos a ayudar con el compresor el compresor básicamente hace esto dijimos que habían picos de señal esos picos de señal nosotros le vamos a decir al compresor ok bájemelo un poquito no queremos que a las personas se les estalle el tímpano y tenemos también que tenemos partes muy bajas y le vamos a decir súbame un poquito esas partes bajas porque yo no quiero que la gente esté ahí en una subidera y bajadera de volumen y el compresor nos ayuda con eso nos ayuda a buscar ese balance en el rango dinámico para explicar cómo comprimir una voz para un podcast primero deberé explicarles cómo utilizar un compresor porque les voy a dar los principios básicos de compresión esto que ven ahí es un compresor mucha gente piensa que el compresor nada más sube el volumen y ya pero el compresor es mucho más que eso y me voy a ayudar con esta explicación con esta imagen que había encontrado en internet que me dio bastante gracia donde compara el compresor con la madre eso es lo que dice vamos a tener entonces estas cuatro configuraciones principales dentro de un compresor que sería el threshold el ratio el attack y el release vamos a ver una por una estos ajustes porque son demasiado importantes entonces con la comparación con la madre esto es como si cuando uno está escuchando música muy alto y la mamá a decir le bajen el volumen entonces el threshold en este caso es el nivel que ella le pide usted que le baje a la música el ratio es cuánto usted le va a bajar y el ataque es qué tan rápido yo reacciono apenas ella me pidió que le bajara el volumen el release es qué tan rápido yo pongo de nuevo el volumen alto tan pronto como ella se va de la puerta de mi cuarto por ejemplo antes cuando había una locución de un partido de fútbol quien estuviera narrando el partido de repente estaba hablando muy bajo de repente gritaba gol y ahí había un pico de señal y él y esta gente tenía que estarle bajando el volumen manualmente el compresor nos ayuda a que nosotros no tengamos que hacer eso manualmente sino que seteando el compresor correctamente nos va a ayudar a mantener un buen rango dinámico dentro de nuestras grabaciones me voy a ayudar con una grabación que yo había hecho de guitarra escogí una guitarra para que sea un poco más notorio es ésta yo la había comprimido de esta forma pero me voy a ayudar con este otro compresor de aquí para ver qué es lo que hace cada una de ellas entonces ven que aquí tenemos el tres hold tres son significa umbral tenemos el ataque tenemos el release y el ratio principalmente es así luego vamos a ver esta de make up estos de aquí abajo no le vamos a prestar tanta atención porque no son principales son como cosas extra que tiene este compresor si no tienen audífonos o si no tienen unos buenos parlantes probablemente no lo van a notar igual con la clase anterior de la ecualización si no tienen parlantes y si no tienen audífonos probablemente no lo van a notar vamos a empezar por el tres hold es el nivel que ella nos pide que le bajemos a la música ella nos va a decir cuánto quiere que le bajemos y eso es exactamente lo que hace el tres hold ven esta aguja de aquí esta aguja de aquí nos va a servir para entender cuál es nuestro umbral o nuestro tres hold o sea cuánta señal vamos a meter en el compresor para que reduzca el volumen que acuérdense del ejemplo de la madre esta aguja si está aquí a como está en este momento significa que no está reduciendo señal del todo el tres hold aquí en este caso si en este compresor en específico si lo tengo hacia la derecha no estoy introduciendo nada de señal o sea es como si mi mamá no me pidiera que le bajar el volumen conforme yo vaya moviendo esto hacia la izquierda es como aquí a la izquierda al máximo es como si ya estuviera harta del todo y me dice bájele a eso ya o sea bájele todo lo posible y vean cómo se empieza a mover la aguja vean lo que pasa al contrario si la tengo por completo a la derecha es como si mi madre no me viniera a pedir que le bajar el volumen o mi padre también puede hacer cualquier persona y me voy a seguir apegando ese ejemplo porque me parece gracioso y bastante sencillo de entenderlo conforme yo vaya subiendo esto el compresor va a ir aplicando reducción de ganancia esta aguja entonces si está aquí me está diciendo que le está bajando 4 decibeles a la señal que yo le estoy introduciendo mediante el tres hot algo importante el tres hot a veces no nos va a aparecer pero nos va a aparecer otra opción que se llame input va a ser por decirlo así la sustitución del tres hot en ese caso realizan funciones casi idénticas el tres hot y el input lo que voy a hacer ahorita es ir moviendo es el tres hot o sea voy a ir introduciendo más señal al compresor para que ustedes vean cómo cuando introduzco más señal al compresor más reducción de ganancia va a tener y cómo sabemos que va a tener más reducción de ganancia si está la aguja de este lado significa que nos está reduciendo 4 decibeles si está la aguja de este lado 8 decibeles si está la aguja aquí 12 16 y 20 20 sería demasiado voy a ponerle play a la guitarra y le voy a ir reduciendo poco a poco vean que ahí la aguja ni siquiera se ha movido eso significa que la señal no ha habido ningún pico de señal que sea tan fuerte como para que el compresor venga a decirnos que ya necesita bajarle un poquito el volumen entonces por ahora ninguna señal ha sobrepasado este umbral pero vamos a seguirle subiendo ok vieron que aquí ya se empieza a mover la aguja estén pendientes de esta aguja ya se empieza a mover eso significa que ya vamos teniendo picos de señal que están entrando al compresor y ya el compresor está empezando a reducir volumen vamos a meter aún más señal ok ahí ya nos está empezando a comprimir entre 0 y 3 decibeles casi llegando a 4 decibeles y vamos a seguir ven que efectivamente la aguja se va moviendo en las partes en que la guitarra tiene partes más altas que es justamente cuando la cuerda está siendo tocada en ese momento por eso es que la aguja se está moviendo más en esos momentos veámoslo otra vez y por supuesto si leo seguimos bajando va a comprimir muchísimo más señal no empieza a sonar natural por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con cuánta señal vamos a meter en el compresor la primera configuración que vamos a ajustar entonces es el threshold o el input voy a abrir otro compresor de este lado vean que en este compresor no se ve ningún threshold pero aquí aparece el input y por supuesto aquí dice más 12 más 24 más 36 y aquí dice menos 12 menos 24 qué significa eso que si aquí está en cero no le estoy metiendo nada de señal al compresor pero entre más yo lo suba más señal le voy a estar metiendo y por lo tanto más señal me va a reducir en este caso también tenemos una aguja de hecho quería enseñarles este otro compresor porque esta aguja no se ve de izquierda a derecha en este caso vemos que aquí tienen un cero por este lado eso significa que ahí no se va a aplicar ninguna reducción de ganancia cuando digo reducción de ganancia me refiero a reducción de volumen o decibeles también recordemos que el volumen se mide por decibeles vemos que aquí hay un más uno aquí un más dos y aquí un más seis qué significa eso significa que entonces si la aguja se pusiera en el menos uno está reduciendo menos un decibeles si la aguja se pusiera en el menos cinco está reduciendo menos cinco menos siete menos diez y menos veinte si están interesados en recibir más contenido de este tipo yo voy a estar subiéndolo y pueden suscribirse al canal y así me ayudan a mí y ustedes reciben contenido de su interés por lo general cuando vamos a comprimir voces habladas nosotros queremos que esa señal se comprima entre 0 y menos 3 que en el primer compresor vendría siendo entre 0 y menos 3 que podemos inferir que está como por este lado verdad un poquito antes del 4 obviamente y en este otro compresor sería en este rango de acá este es otro compresor y vean que tiene una aguja un medidor muy similar al anterior entonces nosotros queremos que la señal de la voz en este caso se comprima entre este rango entre 0 y menos 3 voy a abrir otro compresor aún vea que es vean que esto es distinto este compresor aquí nos indica el 0 o sea que existe que si la aguja está acá significa que no hay reducción de ganancia y lo mismo que dijimos antes y está aquí está reduciendo 3 y está aquí reduce 6 y está aquí reduce 12 entonces en este compresor si yo voy a procesar voces para el podcast yo quiero que este compresor se mantenga aquí entre el 0 y el 3 que la reducción de ganancia vaya ahí porque yo no quiero una reducción de ganancia demasiado agresiva para que a menos que tengamos ya sonidos muy fuertes que de repente venga alguien y grite aquí o que de repente hay un sonido muy fuerte y yo sí voy a querer probablemente que se me comprima un poco más cuando ese pico de señal esté activo vamos a meter la señal para que llegue entre 0 y menos 3 vean qué fácil que es dijimos entonces con la perilla input o threshold que en este caso no hay threshold pero si hay input le vamos a ir metiendo señal al compresor aquí no se mueve está en cero vean aquí estén muy pendientes de esta flecha voy a ir subiendo esto poco a poco ok ahí se empezó a mover notaron algo con este compresor mientras yo introduzca más señal al compresor más volumen nos está dando esa es una de las diferencias que he notado cuando dice input y cuando dice threshold que muchas veces cuando dice input de una vez nos está aumentando el volumen general pero también nos está reduciendo lo que nosotros queremos que son los picos de señal en cambio cuando dice threshold he notado que simplemente le va haciendo la reducción de ganancias sin aumentar el volumen entonces voy a seguir ajustando esto para que me llegue aquí a menos 3 pero también voy a irle reduciendo el volumen porque si no mientras yo meta más señal como este compresor me sube el volumen me va a terminar subiendo demasiado el volumen y yo no quiero eso ahí le bajé menos 12 para que no me suba demasiado el volumen mientras yo introduzco la señal al compresor ok más o menos por ahí ven que ya la aguja se empezó a mover entre 0 y entre menos 3 ya se está empezando a escuchar que cuando hay picos de señal ya el compresor está bajando justamente lo que yo quiero si nosotros no queremos aplicar una compresión demasiado agresiva nos vamos a quedar en un rango entre 0 y menos 3 para mí ahí está perfecto y incluso podría meter un poquito más de señal ahí se está sobrepasando está reduciendo más de 3 decibeles pero se escucha bien también siempre hay que guiarnos por lo que estamos escuchando verdad y después yo con la perilla de output yo le nivelaría el volumen para que no quede eso exageradamente exageradamente alto ok ahí aproximadamente me empezó a comprimir ya 3 decibeles tampoco yo no quiero que siempre me esté comprimiendo 3 decibeles pero no queremos esos excesos verdad entonces al nosotros setearlo en para que nos reduzca una ganancia entre 0 3 y 4 decibeles aproximadamente nos va a dar un buen resultado el ratio lo que nos va a decir es cuánta cantidad de volumen yo voy a bajarle después de que ya se tiene el threshold o el umbral en el ejemplo con la mamá es cuánto yo le voy a bajar el volumen después de que ella me dijo que le bajara y lo vamos a ver con este mismo compresor tenemos por este lado el ratio en este caso viene por botones pero también se podría ver como una perillita por ejemplo aquí el ratio está de este lado nos dice que aquí está 2 4 o 10 ya vamos a ver qué significa y aquí está con botones y dice que tenemos más 2 más 4 más 8 y 20 en este otro viene como una perilla y vemos que ahí aquí nos va diciendo el número ahí está en 1 aquí está en 2 aquí está en 3 y así etcétera este nos llega hasta 50 que es bastante tenemos este otro que casualmente no trae ratio este compresor no trae ratio con esto del ratio cuando yo abrí este compresor por configuración predeterminada el ratio me salía en más 2 que significa eso por decirlo así por cada 1 de señal que esté sobrepasando el umbral que yo sete ya con el input o con el threshold el compresor me va a reducir 2 si lo pongo en 4 vean que aquí de hecho dice ratio 4 1 por cada 1 de señal que me esté sobrepasando el umbral que ya seteamos con el input o con el threshold el compresor me va a reducir 4 si está en 8 por cada 1 de señal veanlo ahí ratio 8 1 el compresor me va a reducir 8 decibeles por decirlo así por cada decibel de señal el compresor me va a reducir 8 y en este caso 20 por cada 1 de señal por cada 1 decibel el compresor me va a reducir 20 voy a ir cambiando el ratio conforme la señal está sonando para que ustedes vean también cómo empieza a actuar el compresor incluso con el mismo input o sea yo no voy a tocar el input ni el threshold ahí está en 2 ahí está en 4 vean que ya llega está llegando por esta zona entre 3 y 5 lo voy a poner en 8 ahí ya está llegando a 5 y un poquito más de 5 lo voy a bajar a 20 ya está llegando aquí a esta zona ya está sobrepasando más de 7 casi llegó a 10 ahí voy a bajarlo de nuevo a 2 vuelve a la zona sana vuelve a no comprimir demasiado se escucha se escucha mientras la aguja se mueve se escucha que el compresor efectivamente está reduciendo el volumen cuando nosotros queremos aplicar reducciones de ganancia de volumen no tan agresivas por ejemplo para esta aplicación de podcast lo vamos a dejar el ratio en 2 o en 4 y principalmente yo recomiendo 2 porque ya en 4 se empiezan a escuchar cambios exagerados de reducción de volumen veamos cómo actúa el ratio en este otro compresor aquí el ratio está en 1 aunque yo le suba el threshold al máximo pero como el ratio está en 1 no me está comprimiendo absolutamente nada la aguja no se está moviendo conforme yo comience a subir el ratio ven que ya ahí la aguja se está moviendo y aquí se está moviendo exageradamente aunque le haya subido un poquito porque el threshold está al máximo entonces voy a bajarle un poquito el threshold voy a poner el ratio al 2 que es como el estándar digamos y a partir de ahí voy a ver cuánto de threshold voy a meter al compresor o sea cuánta señal voy a introducir lo voy a dejar ahí voy a subirle el ratio para que vean lo que pasa aquí dice que está en 2 lo voy a subir a 4 vean que ya me llega a 3 más fácilmente lo voy a subir a 7 ya me sobrepasa el 3 y en algunos puntos me está llegando a 6 lo voy a subir a 10 aquí ya está llegando más fácil al 6 aquí y lo voy a subir al 17 al máximo está ahí ven que ya me está sobrepasando más de 6 se empiezan a escuchar como cambios de volumen muy extraños poco naturales ven como que la señal baja y sube eso es extraño lo voy a volver a dejar en 2 ya vimos cómo funciona el ratio tenemos esta perilla que es de ataque que nos dice que es qué tan rápido yo reacciono y es exactamente eso el ataque es qué tan rápido el compresor reacciona una vez que la señal entró por ejemplo si yo aplaudo eso va a crear una transciente de señal si buscamos aquí en google por ejemplo nos dice que los transientes son los momentos iniciales de mayor energía de un determinado sonido en tu onda de audio este pico inicial de energía es la transciente si lo vemos con el aplauso que les dije en la transiente de señal es donde mayor va a sonar ese aplauso sea justamente donde está agarrando su mayor pico de señal eso es la transiente el ataque o el ataque de un compresor tiene que ver mucho con esta transiente imagínense que yo ya configure el threshold o el input que dijimos que trabajan similar ya configure el ratio y ahora voy a decirle que tan rápido después de ese aplauso va a reaccionar a esta transiente que yo cree en ese aplauso o sea si yo configuro un ataque lento significa que la aguja va a bajar después de que la transiente sonó o sea va a sonar el aplauso y hasta después de eso el compresor va a reaccionar es como si si como si mi mamá como si mi mamá como si mi mamá me dijera bájale el volumen y yo espero que haya cierre la puerta espero que se vaya a la sala y hasta ese momento le bajo el volumen en cambio si nosotros configuramos un ataque rápido es todo lo contrario apenas suene esta transiente de inmediato el compresor va a reducir la ganancia o sea que si mi mamá me dice bájale el volumen ya a ese a la señal yo voy a reaccionar apenas ella me lo diga eso es básicamente lo que hace el ataque veámoslo en práctica por aquí tenemos el ataque si yo lo tengo totalmente a la izquierda vean que aquí dice 0,1 milisegundos y a la derecha dice 100 milisegundos por lo tanto si está totalmente a la izquierda la reducción de ganancia o sea la aguja va a reaccionar lo más rápido que pueda apenas haya una transiente de señal en cambio si yo lo tengo en 100 milisegundos la aguja va a reaccionar un poquito más tarde y va a dejar que entre la transiente pero igual va a reducir la ganancia hasta 100 milisegundos después de que haya entrado la transiente veámoslo con una percusión porque es mucho más sencillo de entenderlo con una percusión por aquí tenemos este redolante le voy a introducir un compresor vean que el ratio en este caso por estándar se pone en 3 voy a configurar el threshold con respecto al ratio de 3 vean que entre más threshold yo le meta más va a reducir no le voy a reducir tanto ok entonces ahora ya vamos aquí con la perilla de ataque en este caso es lo mismo si la tengo totalmente a la izquierda me dice que son 0.50 milisegundos si la tengo totalmente a la derecha son 100 milisegundos la voy a poner totalmente a la izquierda para que el ataque reaccione lo más rápido posible y luego vamos a hacer lo contrario ahí está apenas el redolante está siendo tocado inmediatamente la aguja está aplicando reducción de señal o sea casi que podemos ver visualmente cuando el redolante está siendo tocado porque en ese mismo momento la aguja está reaccionando de una vez se mueve exactamente con el sonido ahora voy a hacer lo contrario voy a poner el ataque lento que significa esto que la transiente del redoblante va a entrar el compresor no va a aplicar reducción de ganancia sino hasta después hasta 100 milisegundos después de que la transiente haya entrado de hecho va a haber un cambio sonoro podemos ver entonces que la aguja si bien se está moviendo también con respecto a los cambios de señal no está reduciendo la ganancia que nos estaba reduciendo antes eso es lo primero y vean que yo no he tocado el ratio ni he tocado el threshold el ratio del threshold están configurados exactamente igual pero al yo haber seleccionado un ataque más tarde estoy haciendo una excepción con algunas señales que a pesar de que estén entrando al compresor yo le estoy diciendo que no actúe sino hasta cierto tiempo después y ese cierto tiempo después es cuando ya la señal ya no está tan alta por eso es que no me reduce tanta ganancia y ahora lo que voy a ir haciendo es bajar el ataque de más lento a más rápido primero para que noten el cambio sonoro la señal no cambia demasiado pero sí se escucha un cambio en la parte más fuerte que es justamente donde le estoy pegando al revuelante y además veamos la aguja vemos la aguja que entre más rápido es el ataque más rápido está reaccionando al pico de señal por lo tanto más reducción de ganancia aplica vamos de nuevo de más rápido a más lento ahora voy a hacer un cambio brusco para que sea aún más notorio lento rápido lento suena más fuerte rápido suena un poquito más débil por eso es que el compresor nos ayuda con el rango dinámico que son las dinámicas en la música piano, pianísimo, forte, fortísimo, verdad todas estas dinámicas tienen mucho que ver con esto si yo bajo el ataque a que empiece a comprimir muy rápido la señal es casi como si de un fortísimo yo estuviera pasando a un forte por ejemplo obviamente no podemos hacer milagros, verdad tampoco podemos hacer que de un fortísimo pasemos a un pianicísimo, verdad con el ataque rápido el revuelante pierde un poco de peso porque la transiente principal que es la primera y la más fuerte la estamos reduciendo de una vez con el ataque más lento empieza a ganar peso porque la transiente principal si está sonando ahí está lento ahí está rápido espero que puedan notarlo una voz entonces cuando nosotros estamos comprimiendo una voz por ejemplo para podcast voy a volver a la guitarra aquí con la guitarra probablemente va a ser menos notorio este asunto del ataque pero igual va a ser notorio tenemos entonces ya la señal que introdujimos ya está entre 0 y menos 3 a como quisimos para que la compresión no fuera tan agresiva y ahora vamos aquí con el ataque probablemente no vaya a ser tan notorio como fue con el redoblante porque entre más percusivo es el sonido la transiente va a ser mayor en el caso de la guitarra si va a tener transientes pero no van a ser tan evidentes como lo son en un redoblante por ejemplo en la voz va a suceder lo mismo al menos que yo diga piedra al menos que yo diga pepe ahí va a haber una transiente en los sonidos explosivos por supuesto vamos primero con el ataque rápido vean aquí de hecho hay unos sonidos percusivos el compresor se está moviendo mucho con esos golpes porque hay una transiente ahí vean que cuando suena ahí el compresor veanlo de nuevo aquí y por supuesto también actúa con también actúa con esos sonidos porque también son transientes ven entonces que el compresor es como si es como si danzara con la música y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer cuando estamos comprimiendo una señal no tan agresivamente nosotros queremos que el compresor vaya como danzando así con lo que está sonando ahora véanlo con el ataque más lento ven que el que la aguja ya no está danzando tan al tempo de la canción por decirlo así sino que ahora está danzando es como que tan y se mueve tan tan verdad deja pasar la transiente y hasta después actúa veámoslo de nuevo y de hecho se escucha el cambio se escucha donde la transiente suena más duro y después se hace una reducción de ganancia hagamos esto más evidente subiéndole al ratio o sea le vamos a decir que nos baje más señal para que sea más evidente ok ahí estaba el ataque lento ahora veámoslo con el ataque rápido de nuevo ahí empieza a reducir ganancia de inmediato o sea apenas está la transiente se reduce la ganancia voy a volver a poner el ratio en 2 para que nos reduzca entre 0 y 3 obviamente no es como que sólo vamos a usar o el ataque más rápido o el ataque más lento verdad nosotros vamos a jugar con esa perilla entonces nosotros vamos a configurar el ataque dependiendo de la señal que nosotros tengamos si nosotros por ejemplo estamos comprimiendo una batería las baterías nosotros queremos que nos den ese punch se llama o sea que nos den el que nos den las transientes porque porque las baterías son rítmicas si nosotros le matamos esas transientes vamos a tener una batería débil porque les digo esto en la aplicación de audio para podcast la voz no es un elemento rítmico entonces importa si le elimino totalmente estas transientes con un ataque muy rápido si si puede ser un poco tajante si yo le pongo el ataque a lo mínimo me va a cortar demasiado las transientes de la voz porque la voz también tiene transientes conforme yo voy hablando la voz va teniendo sus transientes verdad y a mí me gusta que la voz tenga esas transientes pero también lo que se desea lograr con una voz por ejemplo o con una guitarra es que tengan un poquito de estas transientes pero que también el compresor aplique su reducción de ganancia aunque sea notoria porque porque las voces no suelen ser elementos rítmicos mucho menos en un podcast entonces no importa tanto eliminarle cierta parte de esa transiente pero aún así yo quiero dejarle el inicio de la transiente por lo tanto una de las cosas que se pueden hacer para comprimir una voz para podcast es setear el ataque algo rápido si por ejemplo aproximadamente por este lado que me deje entrar ciertas transientes pero que también actúe rápido verdad entonces de esta forma yo no le mato las transientes naturales que ya tiene la voz a su vez aplicando una compresión relativamente rápida qué pasa si yo se la pongo muy lenta entra la transiente y hasta después hace una reducción de ganancia por eso es deseable tener un ataque rápido pero que aún así nos deje viva esa transiente principal por ejemplo aquí ahí me gusta porque la transiente está el compresor se está moviendo con la canción o sea que es casi como si bailara, como si danzara y nos está conservando las transientes principales hacía como yo traté el ataque de esta guitarra así mismo también podríamos tratar el ataque de una voz y es igual con los otros compresores sería exactamente lo mismo por ejemplo ahí este compresor se mueve un poco distinto ven que se mueve más rápido y esto es por el release y ya vamos a ello el último ajuste que vamos a ver será el release el release al igual que el ataque es un ajuste que tiene que ver con el tiempo en que el compresor actuará pero esta vez en vez de qué tan rápido va a actuar con respecto a la transiente tiene que ver más bien con qué tan rápido o qué tan lento va a soltar la reducción de ganancia después de que ya pasó a la transiente o sea un release lento va a aplicar la reducción de ganancia y se va a quedar un rato más después y hasta después lo suelta o sea hasta después deja de reducir ganancia un release rápido por el contrario va a aplicar la reducción de ganancia y apenas la transiente pase y ya la señal haya dejado el umbral ahí ya se va a devolver de una vez a su volumen original notemos que algo muy parecido nos dice en el ejemplo con la mamá dice que el release es qué tan rápido yo vuelvo a poner el volumen arriba tan pronto como ella cierre la puerta veamos rápidamente el ajuste del release aquí en este compresor si lo tengo del lado izquierdo en este compresor nos dice que son 10 milisegundos si lo tengo del lado derecho nos dice que son 1000 milisegundos por lo tanto a la izquierda es un release más rápido al centro es un release medio de 500 milisegundos y a la derecha sería un release más lento de 1000 milisegundos como ustedes notaron en algunos compresores la aguja va de izquierda a derecha en estos va de derecha a izquierda en otros compresores no es una aguja sino que es una barra en algunos otros compresores el release será al revés que a la derecha sea más rápido y a la izquierda sea más lento por eso siempre tenemos que fijarnos en qué es lo que dice ahí obviamente 10 milisegundos es mucho más rápido que 1000 milisegundos por eso es que sabemos eso pero mucho ojo porque a veces es al revés lo mismo con las perillas de input con las de output con las de ataque incluso con el ratio siempre fijémonos dónde está el valor más alto y dónde está el valor más bajo primero lo voy a poner en un release rápido el más rápido posible para este compresor o sea lo que va a pasar es que la señal que sobrepasa el umbral se va a comprimir según los ajustes que nosotros ya configuramos antes y una vez que la señal ya no esté sobrepasando este umbral digamos que este es el umbral y esta es la señal que sobrepasa el umbral una vez que esta señal ya esté de vuelta debajo del umbral si está un release rápido el compresor inmediatamente va a dejar de reducir la ganancia pero por supuesto cuando venga una nueva transiente que sobrepasa el umbral va a volver a reducir la ganancia porque es algo constante vamos a verlo aquí lo que vamos a notar es que la aguja no se va a quedar tanto rato reduciendo la ganancia y va a ir muy acorde al tempo de la canción ven que se mueve y apenas va bailando literalmente con con el sonido el compresor suelta la reducción de ganancia apenas la señal deja de sobrepasar el umbral que nosotros seteamos lo voy a hacer más evidente poniendo el ratio en 8 ven que el compresor se devuelve justo cuando la señal deja de sobrepasar el umbral ahora pongamos el release lento para que vean la diferencia ojo a la aguja eso nos va a decir todo aguja con release lento aguja con release rápido vean la diferencia de nuevo lento y de nuevo rápido y de hecho hay un cambio sonoro porque cuando el release está más lento el compresor se queda más rato reduciendo el volumen entonces la reducción de volumen es más amplia por así decirlo o dura más tiempo lo que va a suceder si nosotros dejamos un release muy lento en este caso por ejemplo el máximo posible es que una vez que la señal haya sobrepasado el umbral y esté mucho más abajo del umbral aún así el compresor va a estar reduciendo ganancia como dijimos antes lo que va a pasar luego es que va a venir otra transiente y el compresor aún está reduciendo la ganancia porque el release estaba largo o lento de la transiente anterior y ya se va a venir luego la otra transiente nueva o sea va a volver a comprimir por eso es que el compresor se queda mucho más rato reduciendo y por eso es prácticamente que nunca se devuelve a cero porque siempre va a estar en ese constante constantemente atacando las nuevas transientes y a su vez va a estar quedándose un rato después de cada nueva transiente y después se va a venir la otra nueva transiente y va a volver a hacer lo mismo entonces se queda en ese ciclo indefinidamente hasta que ya no llega ninguna otra nueva transiente que eso puede pasar cuando se queda en silencio la canción cuando ya ninguna señal sobrepasa el umbral por ejemplo ya vimos todos los ajustes de los compresores y nos falta un último ajuste que ese no está en la imagen recuerdan lo que les dije al principio que los compresores nos van a bajar los picos pero a su vez nos van a subir lo que esté más abajo llegando a nivelar esto o sea no va a quedar algo así verdad súper súper desbalanceado sino que vamos a tener algo muy parecido a esto para hacer eso nos vamos a ayudar con la perilla output o make up que es el proceso ya después de que ajustamos todo lo demás nos vamos a ayudar a darle el volumen que nosotros queremos a ese canal en específico y en algunos casos como en este se llama make up o maquillaje y en otros casos se llama output como este compresor de acá todos los demás compresores de aquí tienen el nombre output aquí está esta, aquí está esta este último compresor vean que aquí está el threshold en esta zona de aquí vean que tiene un gráfico aquí no le vamos a poner tanta importancia vean que aquí dice GR de hecho este GR lo hemos visto no sé si lo han notado pero aquí también está en GR GR lo que significa es gain reduction o sea reducción de ganancia eso es muy importante porque entonces eso significa que la aguja lo que nos está mostrando o en este caso la barra lo que nos está mostrando es cuánta reducción de ganancia le está aplicando al compresor que es todo lo que hemos venido diciendo antes en este caso el threshold lo vamos a configurar aquí con un fader estos se llaman faders recordemos y entre más bajo esté significa que voy a meter más señal al compresor vean que aquí no hay aguja pero está esto nada más quería que vieran esto de acá ven que esto se va moviendo aquí y aquí estos números 0, 3, 6, 10 que están también de este lado eso significa que si esto llega por esta parte de aquí va a reducir menos 10 decibeles entonces siguiendo lo mismo que venimos haciendo esto habría que dejarlo entre 0 y menos 3 aproximadamente voy a hacerlo aquí ayudándome con el threshold y aquí nos va diciendo ahí menos 4.1 más o menos por ahí ahí me está reduciendo menos 3.1 ven que de hecho la reducción de ganancia no es tan evidente bueno ahí llegó a menos 4.4 pero sólo fue una partecita vean cómo suena si yo meto demasiada señal el compresor se queda reduciendo demasiado rato y ven cómo empieza a sonar y por aquí tenemos ray to attack esta de hold es como una especie de release pero no la traen todos los compresores y además trae el mismo release y por aquí trae el make up sólo quería que viéramos eso de ese compresor que no trae ninguna aguja en caso de que cuando ustedes vayan a abrir un compresor les aparezca uno similar a ese esa misma barra podría salir horizontalmente en vez de vertical y lo mismo habría que fijarse si está reduciendo 0 si está reduciendo menos 1 menos 2 menos 3 etc e igual que los otros compresores se ajusta con el threshold o con el input con lo que sea que les aparezca a ustedes ahora sí vamos al paso final de la compresión que sería ayudarnos con el output una vez que ya seteamos todos los ajustes que ya vimos anteriormente con el output nos vamos a ayudar para dejar este canal en un nivel que nosotros queremos dejarlo este nivel tiene que ser un nivel específico de hecho estoy de vuelta aquí al proyecto donde tengo la voz que teníamos cuando ecualizamos y quiero que vean algo así fue como yo ajusté este compresor estos fueron los ajustes que yo lo hice ya los vamos a revisar en detalle lo que quiero que vean es como ajusté la perilla output vean que yo les di le di aquí 7 decibeles más con esta perilla output nos vamos a fijar en el medidor de este canal vean que mientras suene el canal esto se va a ir moviendo lo que nos está diciendo es que nosotros toquemos con el mouse y esto de aquí es necesario dejarlo a ciertos decibeles específicos que esos decibeles van a ser aproximadamente entre menos 6 acuérdense de eso y apúntenlo porque es demasiado importante nosotros al exportar estos audios que estamos procesando nosotros necesitamos que esto se exporte en un nivel adecuado que tengan un nivel óptimo porque ustedes no quieren que sus podcasts o que sus grabaciones escuchen más bajas que las demás que ya hay en spotify que ya hay en soundcloud que ya hay en youtube etc ustedes quieren que su nivel o sea su volumen sea competente para lograr esto se puede hacer de muchas formas y yo les voy a dar como la forma más sencilla de hacerlo que en este caso sería ayudándose con el compresor para hacerlo muy básicamente en teoría es un poco más profundo que esto pero si ustedes están empezando perfectamente lo pueden hacer de esta forma y les va a funcionar bien vean entonces que conforme yo vaya moviendo la perilla output vean cómo va cambiando aquí el medidor con la barra espaciadora del teclado el tiempo que nosotros ahí puse el output a lo mínimo que este compresor me permite que sería menos 12 nosotros estamos queriendo replicar y vean que el medidor en este caso como es así me está llegando aquí nos marca aquí menos 18.5 todavía es muy bajo no nos está llegando a menos 6 no tiene que ser específicamente menos 6 pero más o menos alrededor de ahí vean conforme yo le subo el volumen al output de este canal vean cómo esto va aumentando así lo voy a hacer con la barra espaciadora ahí todo lo que hice fue hacer este mismo tempo ahí nos está llegando ya aproximadamente a menos 12 voy a seguir aumentándole pero lo hice en la barra espaciadora aquí nos está llegando a menos 7 que es un volumen bueno pero todavía le podemos dar ese poquito más ya les voy a explicar por qué espaciadora lo mismo pasa si yo lo hago con el mouse aquí entonces ya pueden ver vean que aquí está en 7 y aquí me está llegando a menos 6.2 tiene que llegar exactamente a menos 6 no necesariamente con tal de que no se esté sobrepasando de menos 6 y que no nos esté llegando a menos 2 a menos 1 todo va a estar bien y si ustedes ya ajustaron las demás configuraciones del compresor bien para que esto reduzca entre 0 y menos 3 entonces todo va a estar tranquilo todo va a estar correcto lo voy a hacer con este otro compresor de acá para dejar esto entre menos 6 yo estoy teniendo entre golpe y golpe ok aquí me está marcando aproximadamente menos 15.2 significa que tenemos que subirlo aún dice tempo y dice que cambia el tempo que nosotros al que nosotros queramos le doy click aquí selecciono 88 le doy enter eso va ok ahí me llegó a menos 5.5 perfecto esto podría funcionar bien ya les voy a explicar por qué es que necesitamos dejarlo a este nivel este es uno de los estándares para que nuestra producción salga a un volumen profesional o por lo menos aceptable si ustedes tuvieran un canal con la voz y otro canal con la música sería bueno no dejarlo a menos 6 sería bueno dejarlo entre menos 8 menos 7 cada uno de ellos por qué por qué porque al final todos los volúmenes que estén aquí en esta zona o sea el volumen de la música y el volumen de la voz si ustedes le pusieron música y voz se va a terminar juntando y van a aumentar un poco el volumen general de la mezcla o del proyecto el volumen general del proyecto nos lo va a decir este que dice aquí stereo out entonces en este caso uno de los canales tiene la información de la guitarra por aparte y otro de los canales tiene la información de la voz por aparte cuando esto pasa por ejemplo si ustedes tienen la voz en un lado y la música en otro es bueno dejar cierto espacio pensando en que todo eso se va a sumar y el volumen que nosotros nos interesa que quede entre menos 6 es este el del stereo out o el de la salida master o sea el stereo out lo que nos dice es el volumen general de todo lo que haya en este proyecto es importante por supuesto que los canales individuales no estén clipeando que es clipeando que no lleguen más allá de cero por eso es que cada uno lo vamos a dejar entre menos 6 menos 7 menos 8 esa es como una de las premisas digamos a la hora de la mezcla nada tiene que clipear porque cuando algo clipea o sea que se pone en rojo el canal va a comenzar a distorsionar y se va a escuchar feo mal entonces recordemos esa premisa el stereo out tiene que quedar entre menos 6 y también incluso puede ser entre menos 6 y entre menos 3 ese es como el estándar para que nuestro proyecto quede después de eso esto va a tener un proceso que se llama masterización que es donde nosotros vamos a subir ese nivel y es ahí donde nosotros vamos a poner toda esta mezcla al nivel adecuado y competente para que esto salga al mercado lo que pasa si nosotros lo ponemos muy alto es que estas plataformas tienen límites entonces si nosotros los ponemos más alto de lo que esa plataforma acepta la misma plataforma se va a encargar de bajarnos el volumen y prácticamente lo que va a hacer una serie de procesos como compresiones y demás que no son las que nosotros ajustamos y puede ser que se escuche mal porque es un ajuste que ellas hacen nosotros queremos que ellas o sea que estas plataformas no toquen lo que nosotros ya hicimos nosotros queremos que lo que suene ahí sea lo que nosotros hicimos lo que nosotros mismos ajustamos entonces recuerden con el output nos vamos a ayudar para que el volumen del canal quede aproximadamente entre menos 6 y si hay dos canales vamos a recordar que esos dos canales se van a mezclar y nada más tenemos que procurar que entre ellos no sobrepasen el rango entre menos 6 y menos 3 en el stereo out ok o sea en la salida master ya ahora ustedes sabiendo que es lo que hace un compresor que es lo que hace cada uno de sus ajustes ya vamos a poder entender bien que fue lo que yo hice cuando comprimí esta señal o este canal que tiene un audio de una voz muy parecido a lo que ustedes quieren hacer y como vimos en la primera clase ahora vamos noten que el input está en 24.1 no necesariamente significa que todos los inputs tienen que estar así eso significa que yo lo fui ajustando hasta encontrar que esto me redujera entre 0 y menos 3 como este compresor no trae un ratio yo no le puedo decir que me reduzca más o menos ya está como fijo ese ratio para este compresor en específico vamos a aceptar el metrónomo para que calce con 88 recordemos que eso se puede hacer en esta sección de aquí esa es la razón y esta fue la primer perilla que yo moví el input y esa es la razón de por qué está hasta ahí para que esto me llegara entre 0 y menos 3 ahora no precisamente tiene que llegar a menos 3 o sea yo puedo escoger que no me llegue sino que simplemente esté entre ese rango sin que llegue necesariamente a menos 3 luego el ataque vean que lo puse en 13 si lo pongo aquí hasta abajo está en 0.1 o en lo mínimo que este compresor permite y si lo pusiera aquí estaría en 100 milisegundos entonces yo lo había puesto en 13 precisamente bueno primero porque fui escuchando obviamente como sonaba si yo lo ponía muy alto y dice tempo y dice que cambia el tempo al que nosotros queramos le doy click aquí vean que casi no me reduce ganancia porque deja entrar toda la transiente y ya después la colita que queda ni siquiera sobrepasa el umbral entonces yo si quería que me redujera un poco de ganancia o sea que me comprima la voz entonces por eso lo puse con un ataque rápido pero dejándole un poquito de la transiente selecciono 88 le doy enter por eso es que me reduce entre el rango que yo quiero y además me deja la transiente principal o sea no me sobrecomprime la voz no me mata la transiente bastó para setear todo el proyecto en 80 ahí está en lo más rápido vean que ya no se escucha la voz tan dinámica igual se escucha bien pero me está matando todas las transientes tampoco me las está matando tanto porque el input yo no lo configure para tan alto el input siempre se va a quedar entre este rango si yo setear un input mucho más fuerte si sería muy notorio y las transientes me las estaría matando demasiado en 88 bits por minuto escuchemos después el release el release es muy subjetivo yo lo que hice fue poner un release ni tan rápido ni tan lento o sea que después de que la señal haya sobrepasado el umbral y ya esté abajo del umbral igual se va a quedar un ratito ahí comprimiendo pero no demasiado en que me va a ayudar esto en que el compresor no esté activo siempre reduciendo señal sino que tenga espacios donde pueda bajar pero tampoco que sean exagerados escuchemos si coincide con lo que yo estaba tocando si yo lo pongo demasiado rápido va a estar en esa jugadera de volumen demasiado que no tampoco es demasiado notoria pero en realidad si es notoria si yo lo hago muy lento para activar el metrónomo recordemos que esta opción debe de estar activa me está reduciendo de demasiada señal todo el rato y yo quiero guardar un poquito las dinámicas que mi voz tiene por eso yo lo ajuste aproximadamente aquí entre trescientos treinta y tantos trescientos treinta y siete y el output ya vieron porque lo configure de esa forma era para que aquí la señal me quedara este canal entre menos seis y menos tres aproximadamente existen miles de formas de comprimir una voz al igual que existen miles de formas de ecualizarlas esta es una de ellas y algo que yo les puedo recomendar también es que se vayan ayudando por los presets por lo general cuando ustedes abren un plugin estos se llaman plugins digamos cuando uno carga uno de estos o este o el ecualizador esos se llaman plugins y específicamente se llaman VSTs Virtual Studio Technologies es como se llaman por lo general cuando nosotros abrimos uno de ellos va a tener una sección que en el caso de Cubase que es el programa que yo uso está aquí donde nos da ciertos presets entonces si ustedes se sienten un poco perdidos o perdidas al comienzo y no saben bien cómo comprimir pueden empezar por un preset de hecho yo voy a abrir este que dice Male Vocal y vean que ahí me carga una configuración que alguien hizo y uno confía en que ese alguien pues se desenvuelve en el área de la ingeniería del sonido de la ingeniería de mezcla para ayudarnos prácticamente ahora esto significa que nosotros cargamos un preset y ya no o bien nada más presionar la letra C vean que en este caso este preset me puso el input en 15.5 porque ya lo traía así y casi que no me aplica compresión entonces yo lo que haría sería subirla aquí un poquito yo lo había puesto en 27 aproximadamente y ahí ya ven cómo se desactiva los presets son buenos puntos de partida y son para irnos guiando vean que el ataque no me lo puso a lo más mínimo me lo puso en 5.0 lo puso un poco más rápido de lo que yo lo había seteado o sea que me está matando un poquito más de transiente pero aún así me está dejando pasar la transiente principal o parte pequeña de la transiente principal y yo lo había puesto en 13 aproximadamente para dejar un poco más de esa transiente principal el release de hecho vean que estaba ahí aproximadamente en 337 esta perilla de mix no le va a dar importancia ni a esta de drive ni a estas de acá porque lo principal de un compresor son los ajustes que yo les dije y no todos traen estas otras esta de mix sí es importante en realidad pero podría ser demasiada información para este video en caso de que alguien quisiera saber y puede preguntarme y puedo buscar ahí en youtube también y ahí les va a aparecer que es y el output vemos que nos lo ponía en efecto este tempo ese output a mí no me sirve porque me deja la señal muy baja más baja de lo que yo la quiero dijimos que yo la quiero entre menos 6 y aquí me la está dejando entre menos 11 eso significa que al puro final yo debería aplicar más procesos de volumen para poner esto a un nivel óptimo y yo no quiero hacer eso yo quiero aplicar los procesos justos para que cada proceso esté correcto por eso yo lo subo aquí a 7 y ya ahora sí la señal está coincidiendo con lo que yo me estaba imaginando y ya ahora sí la señal me quedó entre ese rango entre menos 6 y menos 3 como yo no tengo aquí ningún otro canal que tenga música ni nada yo solo tengo este canal entonces ese me sirve ya como referencia para el canal master las mismas medidas que este canal va a tener si el canal master no tiene nada aquí me las va a dar en el canal master ven que aquí marca menos 4.5 y aquí también menos 4.5 pero si yo tuviera aquí otro canal aquí que tenga música esos dos volúmenes se van a sumar y probablemente el canal master va a tener un volumen más alto nada más hay que tener cuidado con eso que te va a tener otro canal me la voy a dar en el canal lo que te va a tener en el canal que nos haido para los crímenes toda la gente todas las cosas que no te va a tener la gente que entonces las cosas luego puedes volver a tener Gracias por ver el video.